Bienvenidos al canal Universe Quiz. Esta es la parte 4 de la serie sobre la historia de la exploración espacial. La parte anterior trató sobre Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en la órbita. Sputnik fue lanzado en octubre de 1957. De esta manera, Unión Soviética ganó el partido por el primer satélite en la órbita. Naturalmente, Estados Unidos quisieron empatar la carrera espacial con su propio lanzamiento orbital. Entonces, la pregunta de este video es, ¿cuál fue el primer lanzamiento orbital de Estados Unidos? Si queremos hablar sobre el primer lanzamiento orbital exitoso de Estados Unidos, no podemos omitir un lanzamiento fracasado que lo antecedía. En Estados Unidos, en los comienzos de la carrera espacial, había dos equipos concurrentes y cada uno trabajaba en distinto cohete. En el primer grupo trabajaban entre otros científicos alemanes que se rindieron antes de Estados Unidos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo era liderado por el científico famoso Werner von Braun. Él y su equipo trabajaban en cohete Jupiter C y su versión orbital Juno-1. Es porque contratante por este cohete fue el ejército estadounidense. Objetivos de este cohete eran principalmente militares. El cohete fue derivado del cohete Redstone, el primer misil mayor de Estados Unidos, y muchas tecnologías en este cohete tenían raíces en cohete alemán V-2. El segundo grupo formaba parte del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. Este grupo trabajaba en el cohete Vanguard, del cual objetivos planificados eran principalmente civiles. Este grupo no contenía ningunos científicos alemanes, y tecnologías usadas en este cohete originaron casi exclusivamente en Estados Unidos. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, tenía dos opciones para primer lanzamiento orbital estadounidense. Y aunque el cohete del grupo alemán fue más listo y probado, Eisenhower decidió usar el cohete Vanguard. Una razón fue que Vanguard era el cohete civil, y segunda razón fue que el cohete Vanguard no fue diseñado por equipo alemán ni usaba tecnologías con raíces alemanes. Resultó que decisión del presidente Eisenhower fue muy mala. El primer intento de lanzamiento orbital estadounidense ocurrió el día 23 de octubre de 1957, solo 19 días después del lanzamiento de Sputnik. En contraste a Unión Soviética, que lanzó sus cohetes en secreto y solo en caso de éxito anunciaron su logro, este lanzamiento de Estados Unidos fue completamente público. El lanzamiento fue observado por periodistas de todo el mundo. El cohete Vanguard fue preparado a lanzar en su rampa. Pero desgraciadamente para Estados Unidos, después de cuenta atrás, el cohete falló a lanzar y explotó antes los ojos de todos. El primer intento de lanzamiento orbital de Estados Unidos acabó en fiasco y bromas. Después de este fracaso, estaba claro que en la carrera espacial no hay espacio para dudas y vacilaciones. Eisenhower dio luz verde al equipo alemán para preparar el cohete Juno para un lanzamiento orbital. El equipo tenía solo tres meses para hacer todo listo. El día 31 de enero de 1958, el cohete Juno fue preparado en la rampa para un lanzamiento con el satélite Explorer 1 como su carga. En este caso, el lanzamiento fue perfecto y Estados Unidos finalmente tenían su primer lanzamiento orbital exitoso casi cuatro meses después de Unión Soviética. El satélite Explorer 1 fue el primer satélite científico de la historia. El satélite Sputnik no fue considerado como satélite científico porque solo emitía ondas de radio en frecuencias de 20 y 40 MHz sin datos adicionales. Por otro lado, Explorer 1 contenía varios instrumentos para mediciones científicas. Explorer 1, entre otros, descubrió los cinturones de radiación de Van Allen que rodean la Tierra. Eso era descubrimiento muy importante para misiones espaciales posteriores. Explorer 1 comenzó una cadena larga de misiones científicos Explorer. Hasta la fecha han sido lanzados más de 90 satélites con varios objetivos en el programa Explorer. Y gracias por ver el video. Si os ha gustado, dadme a gusta, suscribíos a este canal, dejad un comentario abajo o compartid este video. Y hasta la próxima. ¡Gracias!